Están a los forcejeros Bracamonte y González. Leiva que roba, Adrián González que sacaba, Bracamonte se había quedado en el piso. La viene recibiendo, recepcionó el domicilio Jiménez. La pisa a Riquelme, se lo lleva a Santa Cruz. Lo van a echar a Riquelme. Sí, 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 pero... ¿Sabés qué lo van a echar? Pero le dio una trompada. ¡Lo van a echar a Riquelme! Lo echaron a Riquelme, que lo estoy cantando. De boxeo, no de fútbol, la reacción del día. Bueno, te quiero decir algo. Leiva lo estaba agarrando del pantalón al jugador de Boca. Me parece que Madorral le va a mostrar la tarjeta roja también a Leiva. Me parece, ¿eh? Es una... Era Santa Cruz el que... Ah, perdóname, era Santa Cruz. Se veía venir la reacción de Juan Román, ¿eh? Es un momento particular. Ahí está el golpe de Riquelme. Es un momento particular de la vida de Juan Román Riquelme. Uno entiende... Ese es el golpe terrible. Sí, sí. Quiero marcar también una cosa. Había infracción. ¿Ves que lo tenía agarrado del pantalón? Sí, pero no es para la gracia. No, por supuesto. Quiero marcar que es tan particular el momento en la vida de Riquelme. Claro. Que es la primera vez que ve una tarjeta roja en su carrera.